Luego de darse a conocer el recurso que recibirá San Luis Potosí del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para este 2019, el secretario de Seguridad Pública en la entidad Jaime Ernesto Pineda Arteaga comentó que eso no afectará en la implementación de estrategias para salvaguardar la tranquilidad de los potosinos, pues con o sin recursos se tiene que trabajar en el tema. Es una instrucción del gobernador del estado apoyar, entonces de alguna manera no se va a ver perjudicada la seguridad para los potosinos, se compensará con recursos estatales. El funcionario refirió que debido a esta reducción en el presupuesto no se corre el riesgo de que los delitos en la entidad vayan al alza, puesto que con recursos estatales se compensará, de acuerdo con información del gobierno federal, son 209.2 millones de pesos los que recibirá San Luis Potosí para este 2019, lo que representa 30.5 millones de pesos menos a los que recibió el año anterior, lo que significa un 14%. Hay una disminución federal, pero hay una aportación del estado, no hay ningún problema en eso, ese lo va a recompensar, pero siempre, te repito, no afectará la operatividad tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía General del Estado. Finalmente dijo que aún continúan los puntos de revisión en algunas zonas de la entidad, colindantes con otras entidades, donde participan autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, como la Policía Federal, Estatal, Municipal y Militares. Estos existen principalmente en Ébano, Zacatecas, el Crucero de Rayón, Guanajuato y Ciudad del Maíz. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio.